Sufrí de piojos hasta que descubrí estos remedios caseros que realmente funcionaron. Un problema de piojos para mí no es menos que una pesadilla. ¿Quién quiere rascarse la cabeza en público sin cesar? Es muy humillante y, debido a la picazón continua, también tengo llagas en la cabeza. En mi caso, obtuve piojos de un colega que solía sentarse a mi lado. Pero los piojos se pueden propagar al entrar en contacto con ropa, como sombreros y chaquetas, o artículos personales como cepillos y toallas. Usé todos los duros remedios químicos que realmente dañaban mi cabello sin ayudarme a deshacerme de los piojos. Entonces, decidí probar algunos remedios caseros que no tenían efectos secundarios. Aceite de oliva El aceite de oliva hace un trabajo maravilloso al matar los piojos. También es una excelente herramienta para ayudar a aflojar las liendres del cabello. Debido al grosor del aceite de oliva, los piojos supuestamente se sofocan y mueren cuando el exudado tapona sus orificios de respiración. Esto debe aplicarse durante la noche bajo un gorro de ducha, porque los piojos pueden sobrevivir sin respirar durante horas. Usa este método semanalmente. Si te gustó este video, me encantaría que me apoyaras con tu poderoso like. También si puedes comentar y decirme que te pareció este video. Compártelo, suscríbete y activa la campanita para que así de esta manera me apoyes a seguir creando. Somos tus amigos de Antídoto Natural, que Dios te bendiga.